Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Jorge Célico ante Montevideo Wanderers por la primera fecha Copa Sudamericana 2022, con Burray en el arco, Velasco, Rodríguez, Sosa y Quiñones en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Carcelén, Díaz y Piñatares, y en el ataque estaría Perlaza, Preciado y Mastriani. Por su lado el equipo del técnico Daniel Carreño comenzaría con Derruba-Rena en el arco, Lacerda, García, Costa y Aguirre conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Teyechea, Rolón y Cagliata, y en el ataque tendríamos a Bravo, Beglio y Rivero. Cabe resaltar que este partido se jugará el 7 de abril a las 7 y 30 de la noche hora de Ecuador y 9 y 30 de la noche hora de Uruguay. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.